De nuevo de cuenta, un hombre fue sorprendido robando aguacates en el interior de una huerta de este municipio, y sucedió en los alrededores de la Junta Auxiliar de San Pedro Benito Juárez, ubicada a 7 kilómetros del cráter del Popocatépetl. La anterior situación pasó apenas una semana después de que un par de centroamericanos de igual manera quedaron cachados sin fraganti cortando esa fruta para comer algo en la Junta Auxiliar de la Trinidad Tepango. Uno de ellos está muerto y el otro recuperándose de las graves heridas en un hospital público de Atlixco. En el último caso, los lugareños decidieron organizarse y acompañar a los elementos de seguridad ante la gente del Ministerio Público, todo esto con el fin de que el implicado obtuviera de manera rápida la libertad. Testigos indicaron que el presunto ladrón intentó huir que varios pobladores ya seguían su rastro. Entonces comenzó una persecución entre matorrales hasta atraparlos cerca de la carretera hacia Atlixco. El hombre estaba acompañado de dos menores de edad de 9 y 6 años aproximadamente, a los cuales dejó abandonados, narró un oficial. Reportó para STV Atlixco Puebla, Luis Castillo.